Saludos Bolivia, choque Gracias por definir nuestra cultura boliviana Bolivianitas, bonos y mitas Ay, bonas, letay, cachay y meditas Bolivianitas, bonos y mitas Ay, bonas, letay, cachay y meditas Zapateadito, bollor de la spa Ay, bonas, letay, cachay y meditas Como bailan las choritas Bolivianitas, bonos y mitas Así, así vive Ese zapateadito Andaje, que dale Calinchita, pesco, quietita, pesa Ay, bonas, letay, libres son de Rita Calinchita, pesco, quietita, pesa Ay, bonas, letay, libres son de Rita Vita y no canta, ima, mi guanclata De mamá, mi chaco, ay, tamuña, guanfa Vita y no canta, ima, mi guanclata De mamá, mi chaco, ay, tamuña, guanfa Vamos por todo cuanto sí Sucre Las lindas sucrelitas Un jandacruz Baila, baila Chuchita y huiña Chuchita y huiña Y okalá Ay, bonas, letay, segurita y gama Chuchita y huiña Chuchu Y okalá Ay, bonas, letay, segurita y gama Pesca, sarra y macho Y okalá Ay, bonas, letay, guanye, pura y gama Pesca, sarra y macho Y okalá Ay, bonas, letay, guanye, pura y gama Chuchita y huiña Chuchita y huiña Y okalá Guanye, pura y gama Solverita Ahora sí, vámonos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!